No me vas a ver Parado en la muralla Colgado de una reja Un alto de la mía Un muerto de cielo Un muerto como animal Un muerto No me vas a ver En la calle que frecuentas No me encontrarás Porque ya no estoy He dejado yo Ese lugar Ese lugar Ese lugar Ese lugar No me vas a ver No me vas a ver Llorando No me vas a ver Llorando No me vas a ver Colgado de los pies Y las manos No muerto Un animal Muerto Como un animal Muerto Como un animal No me va a ver ¡Gracias! No me vas a ver En la calle te levantarás Y no me encontrarás Porque ya no estoy He dejado yo Ese lugar Ese lugar Ese lugar Ese lugar Ese lugar No me vas a ver No me vas a ver Llorando Y no me vas a ver Llorando Y no me vas a ver Llorando De los pies Y las manos No me vas a ver No me vas a ver No me vas a ver Llorando Muestro Como un animal Y no me vas a ver Llorando Y no me vas a ver Llorando Llorando Y no me vas a ver Llorando Y no me vas a ver Llorando Llorando Y no me vas a ver Llorando Y no me vas a ver Llorando Llorando Y no me vas a ver Llorando Y no me vas a ver Llorando Y no me vas a ver Llorando 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 Gracias, gracias, gracias.